Jornada intensa la que tenemos este sábado en cuanto al deporte se refiere. El Sevilla en estado de éxtasis recibirá al Málaga en el Pizjuán en busca por fin de encaramarse a los puestos europeos. Luego a las ocho y media de la tarde cuando a las cuatro ya lo haya hecho el conjunto rojo y blanco le tocará el turno al Betis que viajará hasta Villarreal Plaza muy complicada para que los verdiblancos que llevan nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria pueda al fin alzarse con el triunfo. Y a las nueve tendremos baloncesto. El baloncesto Sevilla que también lleva tres derrotas consecutivas se enfrentará al Andorra y todo esto quedará aderezado con la guinda del pastel del fin de semana. El Cross de Itálica que se celebrará este domingo 17 de enero a partir de las nueve de la mañana cuando empezarán a desarrollarse las primeras pruebas. Les deseamos por supuesto suerte a todos los atletas y suerte también a los equipos sevillanos.